Hola, les saluda Monse, bienvenidos a una emisión más en mi canal Punto y Seguido. Muchas gracias por estar una vez más por aquí. Y bien, en esta ocasión quiero mostrarles dos proyectos que quiero iniciar próximamente. Espero que los pueda iniciar, bueno, los planes en general son iniciarlos en septiembre, ya que, como ya les he comentado en otros videos, generalmente llevo máximo dos proyectos a la vez y los que llevo actualmente ya están cerca de ser finalizados. Llevo, como les comentaba, generalmente dos, uno, digamos, secundario, más pequeño, más sencillo y uno principal. Entonces, estos dos nuevos que voy a empezar reemplazarán en características a estos que ya tengo. Es decir, uno de los que voy a empezar es uno que es realmente muy pequeño y el otro, que será el principal, pues sí será un poquito más grande. Y bueno, este les voy a empezar a comentar sobre el más pequeño que voy a realizar. Se titula Halloween Icons y es de la casa Birds of a Feather. En pantalla les estará apareciendo el proyecto tal cual, ya que lo tengo en digital. Bueno, lo tenía realmente impreso, pero en una calidad no muy buena. Entonces, ya lo tengo en digital, así que no tengo nada como impreso para mostrárselos, pero en pantalla claramente podrán ver de cuál se trata. Y ambos, tanto este como el otro que voy a empezar, son de temática de Halloween, porque bueno, ya pensando en empezarlos en septiembre, ya de ahí a octubre será únicamente un brinquito. Así que ya los que empiece en septiembre y a lo mejor en octubre, depende las fechas en las que termine cada uno, serán, claro está, de temática de Halloween. Y bueno, son diseños muy sencillos. Son tres diseños. Es uno de una pequeña bruja, es uno de un gato y una calabaza de Halloween. En pantalla ya los estarán viendo más claramente. Y consta únicamente de muy pocos tonos. Creo que son... Aquí los voy a contar porque no recuerdo con exactitud cuántos eran. Estos son ya como un poquito repetidos, creo. No sé, tengo mis anotaciones por ahí en un lugar. De hecho, este ni siquiera lo he pasado a la bobina. Aquí está sola. Y son dos, cuatro, seis, siete, ocho tonos aproximadamente los que necesitan. Entonces ven que es algo súper sencillo. Cada cuadrito mide o cada detalle del patrón en general mide 45 de base por 45 de altura. Lleva pocos colores, es muy sencillo y espero terminarlos realmente rápido. Los tonos que estoy utilizando no son... O los que voy a utilizar, mejor dicho, no son los que pide el patrón original. Ya que en este tipo de proyectos que son, repito, pequeños, sencillos, generalmente suelo utilizar los hilos que ya tengo de otros kits o hilos que compraba yo hace ya algo de tiempo, de marcas muy económicas, de pocos tonos y tal. Entonces esos son los hilos que me gusta utilizar. De hecho, aquí a un lado... Bueno, ya pueden ver que en su mayoría son realmente colores muy, digamos, adecuados a Halloween. Es naranja, es negro y morado. Entonces, bueno, aquí hay un verde que será el tono de la piel de la brujita. Y bueno, retomando el tema de los hilos, les comentaba que utilizo únicamente los restos de los que tengo. Déjenme abrir esta cajita, que es donde tengo esa pequeña reserva. Y es que para estos proyectos pequeños, ni siquiera me puse a buscar si tenía los tonos en DMC, los que pedía el patrón original, porque los de DMC o los de CXC, mejor dicho, los numerados, sí prefiero dejarlos para proyectos que sean como un poquito más grandes, más elaborados, más detallados, en los cuales sí me gusta más utilizar tonos que ya tengo numerados. Y para estos otros pequeños, pues ahora sí que me gusta echar mano de los que ya tengo que no están numerados, que me han sobrado. Y para los proyectos como más importantes o más grandes, sí dejar los que ya tengo numerados. Entonces, en esta caja, de aquí empecé a elegir. Vean que tengo un montón. Son varios como pequeños organizadores con hilos que me han sobrado de kits de tela impresa. Estos los reconozco porque son como de Joy Sunday. Y tengo también varios hilos. Vean todos estos que me quedaron de un... Fue, de hecho, del primer patrón que compré en AliExpress, que no era entre la empresa y al final no me gustó como el, digamos, el diseño porque creo que no estaba bien hecho. Pero, bueno, los hilos me quedaron. Y tengo aquí de un kit que compré de unos baberos y que no lo hice. Tengo un montón de hilos. De hecho, tengo también en esta caja hilos de unos kits de Dimensions que me han sobrado. Y, bueno, en general, toda esta caja es así como de un montón de hilos que tengo como en reserva para utilizarlos en estos proyectos que son como más sencillos. Y así ya no uso los de la numeración para utilizarlos en proyectos donde sí los requiera de manera más específica. Lo que hago tal cual es agarrar la carta de colores y en función a eso y en base también a mi propio gusto y también tomando en cuenta un poco una imagen del diseño final con esos tres elementos es cómo elijo los hilos porque, repito, no sigo la numeración en absoluto. Entonces, si me pide un tono, por ejemplo, en este caso un naranja bajito y un naranja fuerte, pues tal cual busco los que tenga más o menos que queden buen contraste con la tela, que me gusten y que se asemejen, obviamente, al número que veo en el patrón y a su vez en la carta de colores. Y ya veo la imagen final para ver más o menos en qué parte se utiliza para mezclarlo ahí de manera más acertada. Y por el lado de la tela, ya aquí la pueden ver en pantalla también. Voy a poner los hilitos por acá. Esta tela es una AIDA The Count 14 que teñí hace, no recuerdo si este año, no, seguramente que fue el año pasado. Y lo curioso es que esta tela ya era como para desecharla. Es decir, había teñido un trozo mucho más grande que utilicé para un proyecto, la verdad es que no recuerdo ahorita cuál fue. Y en su momento creo recordar que no disolví bien el color, como los gránulos de tinte. Entonces, al momento de teñirla, quedaron unas manchas como muy notorias, como se puede ver. Incluso parece que está como sucia la tela. Aquí se puede ver, bueno, esta está como más extrema, pero la tela se ve así súper manchada tal cual. Entonces, en su momento, cuando la teñí y esta parte quedó así, pues no me gustó para nada. Utilicé la otra parte que había quedado un poquito más homogénea. Y esta otra ya sí la iba a tirar. Pero bueno, la guardé allí y bien dicen que a todo le llega su momento. Cuando estaba buscando tela para estos proyectitos, sí quería algo así como, pues como rústico, como algo que fuera como un poquito acorde a la temática de Halloween. Entonces, vi este trozo y dije, sí, es ideal, tal cual. El diseño lo muestran como en una tela naranja, pero el tema de la calabaza siento que se iba a perder un poquito si utilizaba una tela naranja. Porque, bueno, evidentemente tiene hilos naranja. Así que esta tela me gusta mucho. En cuanto la vi, dije, esta tela es ideal para esos proyectitos. El tamaño queda perfecto. De hecho, ya está marcada. Creo que no se alcanza a ver muy bien en pantalla, pero ya la marqué con Pilot Frision. Y aquí estará una parte, aquí estará el otro cuadrito y aquí estará el otro. Ya buscaré otro para de una vez aprovechar este trozo de tela y bordar otro. Porque en el diseño nada más vienen tres, así que seguramente buscaré otro. Pero, como ven, creo que fue un acierto total no tirar la tela. Esta es la parte de atrás que está como mucho más manchada. Ahí sí ya no usé, opté por no usar esta parte, sino la parte frontal. Que yo creo que va a quedar muy bien. Algo como, pues tal cual, como sí, como manchado. Como, no sé si decir antiguo. No sé qué palabra utilizar. Pero, bueno, creo que al final va a quedar muy bien esta tela para esos proyectos. Y creo que está bien que no la haya tirado. Porque, bueno, al final, sí, ya dependiendo los proyectos que estemos eligiendo, hay telas que sí podemos utilizar. Aunque pensemos que definitivamente no tienen salvación. Como en mi caso fue esta, que realmente fue un error. Pero, bueno, ya al final sí me va a servir y me gustó, me pareció ideal para este proyecto. Como ven, en los laterales le añadí un poco de tela de manta. Porque al ser un trozo muy pequeño, pues ya con esta añadidura de tela, pues se puede manejar mucho más fácil al momento de ponerle bastidor. Y yo creo que para este utilizaré un Q-snap, que son los que me gusta más como tensan dentro de los bastidores pequeños que tengo. Y, bueno, entonces, Maha, por empezar este bordadito. Ahorita estoy haciendo uno de tela impresa, que es como el segundo o el secundario. Y en ese ya estoy muy avanzada. Solo estoy terminando ya lo último del punto lineal. De hecho, en mi Instagram les mostré el avance de dicho proyecto. Y ya está súper avanzadísimo. Nada más me queda una pequeña parte del punto lineal. Entonces, en cuanto termine ese, ya estaré empezando este de esta casa de diseños que me encanta. Y, bueno, por este proyecto, este es lo que les quería mostrar. Y el siguiente, que, bueno, aquí en vivo, digamos, les mostraré únicamente la tela. Porque de este tampoco tengo mucho, no tengo el diseño impreso, lo tengo en digital. Entonces, en pantalla también les estaré dejando de cuál diseño se trata, que también es de Halloween. Y este se titula Theme is the Trick and the Treat. Creo que así. Bueno, en pantalla se los voy a dejar de cualquier forma. Es de la casa Pretty Moon y es un diseño, es creo que un Quaker. La verdad es que me súper encantó. Es un diseño, pues, no creo que en pantalla no alcanza a salir bien, pero mide 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 200, como 200 de base por 170 de altura, según recuerdo. Las dimensiones son medianas, pero lo bueno que tiene es que no es cobertura total, como ya pueden estar viendo en pantalla. Y son tal cual puros diseños de Halloween, que tiene una calabaza, una bruja, creo que unos murciélagos, una lápida. En fin, un montón de elementitos que ya componen como todo el diseño. Esta tela la teñí también en casa, es una IDA Count 14 y la verdad es que estaba indecisa si realmente utilizar este trozo, principalmente por el teñido. Había visto muchas imágenes en internet de este diseño, pero hechas con telas realmente muy oscuras, mucho más teñidas, como con más proceso. Y estaba yo como muy indecisa porque quería pegarme más a algo como eso, algo como más extremo, por decirlo así. Sin embargo, creo que no me convenció mucho el hecho de oscurecer mucho más la tela. De hecho, en pantalla se ve más clara de lo que es, se ve como más beige, pero sí tiene como muchas manchitas cafés. Y opté por, bueno, me estoy inclinando más por sí utilizar esta y no teñir otra como más agresivamente. Porque, bueno, al final el tono que utiliza, el que predomina es el negro, como pueden observar en pantalla. Y el hecho de a lo mejor oscurecer mucho la tela, siento que le iba a quitar como contraste al hilo. El, digamos, el contraste entre el hilo y la tela no iba a ser tan marcado, pero la verdad es que no lo sé. Todavía sigo indecisa en si arriesgarme un poquito más con la tela o dejarla así. Y también otra cosa que me pasó fue que se acabó un poquito, bueno, no un poquito, se me está terminando la tela en AIDA 14, que es la que uso el 99% de las veces y no me había dado cuenta. Entonces, ya encargué más. Entonces, tampoco es como que tuviera un montón para seguir teñiendo. Pero, bueno, voy a revisar porque creo que sí tengo un poquito menos de un metro para poder teñir. Y en función de eso, pues decidir si, y no sé si vaya a decidir cambiar la tela, teñirla y ver. Pero, bueno, el color principal, el que predomina, como les comentaba, es el negro. Pero creo que he visto algunos diseños. Hay algunos que de plano sí mezclan un montón de tonos. Y hay otros que más bien, nada más creo que le ponen un anaranjado. Y creo que es lo que yo voy a hacer. Básicamente, mantendré el negro como color principal, algunos toques en naranja, pero no quiero que sea un naranja como tan fuerte. Quiero que sea un naranja como más bien apagadito, como quemado. Y tal vez algo de blanco, no lo sé, pero no quiero salirme de más de tres colores porque no quiero que se vea así como tan colorido. Quiero que predomine el negro, que se vea algo como oscuro, algo como hasta tétrico. Creo que lo amerita por el tema del diseño en sí. Y originalmente había pensado en hacerlo con, bordarlo con este hilo que es hilo perle. Adquirí este en una mercería aquí de mi ciudad. Ya había trabajado con este hilo en algunos proyectos también, pero muy pequeñitos. Y la verdad es que sí me gustó el terminado. Pero ya en esta tela hice algunas pruebas con este hilo que, como ven o como saben, realmente es más grueso que un hilo moliné. Entonces hice unas pruebas en una esquinita, pero sí noté como que estaba muy saturado. Las crucecitas estaban como muy amontonadas. Y yo creo que este hilo, bueno, para mí es muy, muy cómodo de usar porque no tienes que estar separando hebras ni mucho menos. Entonces nada más es tirar tal cual del rollito y muy fácilmente que se trabaja. Pero es creo que ideal para una tela de count 14, pero esta al ser teñida sabemos que reduce un poquito. Entonces las crucecitas sí están muy amontonadas. Y al final pues decidí que mejor sí lo voy a hacer con hilo moliné. A pesar de que compré varios rollitos del negro porque es el que más voy a utilizar. Pero bueno, ya los estaré usando para otros proyectos porque al fin sí voy a utilizar mejor el hilo moliné. Entonces de este proyecto, este va a ser el principal. Actualmente estoy haciendo como principal en Fanny Nuit, que ya lo han visto un montón de veces en mi canal porque, bueno, ya llevo bastante tiempo con él. Entonces en ese proyecto ya estoy muy cerca de terminar. No sé si estoy en un 95 o 96% más o menos. Y ya cuando termine ese de Enfant, este pasará al bastidor principal y pasará a ser mi proyecto principal. Porque, bueno, las dimensiones son pues relativamente considerables. Y sí tengo que enfocarme mucho más en este. Entonces al final solo me queda la idea de la tela que también me da como un poquito de flojera, la verdad. Con otro trozo que tengo teñirlo o hacerle como alguna, pues sí, algún procedimiento de teñido. Porque este ya lo marqué con el Pilot Friction. Creo que no se alcanza a ver muy bien en pantalla. Bueno, hay más o menos los puntitos. Entonces ya lo planché. De hecho le puse un poquito de almidón. Lo planché y lo marqué con el Pilot Friction. Entonces ya está así súper listo. Ya vi que la medida me va a caber en mi bastidor grande. Y creo que eso es lo principal que me desanima a teñir otro trozo de tela. Porque sí tengo, a pesar de que sí bajó mucho todas las que tenía mi stock. Sí tengo como para salvar este proyecto, como para hacerlo. Y no estoy muy segura, la verdad. No sé. Porque esta tela sí me gusta, pero veo las telas que están en internet, en las cuales hicieron ese proyecto. Y me llama muchísimo la atención como que arriesgarme un poquito más. Como aquí solo le metí color café. Entonces a lo mejor meterle como un poquito de negro o un poco de más café. Incluso he visto que hay unos diseños. Bueno, hay algunos bordados, mejor dicho, de este mismo patrón. En el cual mezclaron incluso como un poco de color naranja, morado y tal. Yo quisiera dejarlo lo más simple, lo más sencillo. Si acaso, repito, negro y café. Pero no lo sé. No estoy muy segura. No lo sé, no lo sé. No sé si me vaya a ganar la flojera. Porque pues tendría que hacer otra vez todas las marcas. Y no, estoy muy segura. Ya me dirán ustedes en comentarios qué me recomiendan. Si ustedes votan porque no me deje ganar por la flojera y haga otra tela. Que bueno, al final pienso. Si hago otra tela. Si tiño otra tela. Y no me gusta la otra. Porque bueno, sabemos que en el proceso de teñido pasan un montón de cosas que no podemos controlar. Que no sabemos cómo va a quedar. No podemos controlar absolutamente o en su totalidad el resultado. Entonces, si esa otra no me gustara. Pues ya puedo usar esta. Entonces, no estoy muy segura. Porque también el tema de que el contraste del negro con una tela muy oscura. Pues no lo sé. Eso es lo único que puedo decirles. Que actualmente no lo sé. De todas formas, todavía tengo por lo menos incluso más. Yo creo que una semana o dos para pensarlo. Porque todavía me falta un poquito con Enfant, con el proyecto actual. Entonces, tengo por lo menos una semana para pensarlo. Y para ponerme a teñir a lo mejor el fin de semana. Que yo creo que sí lo voy a hacer. Al final, creo que sí. Porque, digo, si ya voy a invertir tiempo en este bordado. Pues creo que todos los elementos que podamos tener que nos gusten abonarán muchísimo más al resultado final del proyecto. Y bueno, creo que eso es todo lo que les quería mencionar. Sí, creo que sí. Ya posteriormente espero muy pronto mostrarles un video de proyecto finalizado. Que puede ser el de Enfant y que puede ser el de tela impresa. Que les comento que estoy haciendo. Y ya después también mostrarles que empecé a darles la noticia. Que empecé este bordado. Que empecé el otro de los iconitos de Halloween. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho. Ya que casi cada viernes, ¿qué creen? Hay nueva información sobre Punto de Cruz. Como siempre les envío un enorme, enorme abrazo. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.